Bueno, lamentablemente han habido esos problemas. Espero que con la conectividad se puedan solucionar, ¿no? Es recomendable, chicos, que en sus exámenes siempre tengan conectado a la computadora con cable. No es conveniente tener el Wi-Fi. No es conveniente porque eso produce bajas. Y que en ese momento nadie más se conecte al Internet, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos para el día de hoy? Ni bien entró, empezó el contador a eso de las nueve. Vamos con el contenido, lo que debemos desarrollar el día de hoy. Tenemos los principios fundamentales. Veremos la variación. Las permutaciones y finalmente las combinaciones propiamente dichas. Tenemos dos principios fundamentales. El principio de adición nos dice, si un suceso A se puede realizar de m maneras diferentes y otro suceso B se puede realizar de n maneras diferentes, además, ambos sucesos no pueden ocurrir a la vez, entonces, el suceso A o B se puede realizar de m más n maneras diferentes. Entonces, vamos aquí con un pequeño ejemplo. ¿De cuántas maneras diferentes se puede cruzar un río de una orilla a otra si se cuenta con dos botes distintos y tres canoas distintas? Correcto. Para hacer el viaje se puede realizar en bote o con canoa El número de maneras, así es, 2 más 3, 5 No hay mucho que detallar allí Luego tenemos el otro principio El llamado principio de multiplicación Si un suceso A se puede realizar de M maneras diferentes Y por cada una de estas, un suceso B se puede realizar de N maneras diferentes Entonces el suceso A y B se puede realizar simultáneamente de M por N maneras diferentes ¿De cuántas maneras diferentes se puede vestir una persona que cuenta con dos pantalones distintos Y tres camisas distintas? Número de pantalones, 2 Número de camisas, 3 ¿Correcto, Lady? Entonces, cuando se viste, se viste con pantalón y con camisa 2 por 3 nos da un total de 6 Vamos ahora, tómale captura, tómale captura si desea conservarlo Variaciones Las variaciones es un tipo de ordenamientos en los cuales nos importa el orden Son los diferentes arreglos u ordenaciones que se pueden formar Con una parte o con todos los elementos disponibles de un conjunto Tomando en cuenta el orden de estos dentro de cada arreglo Tenemos las variaciones simples ¿Sí? Cuando N elementos diferentes se ordenan Pero tomándolos de K en K De N elementos voy a tomar K Obviamente K menor que N Lo vamos a representar como variación de N en K Ojo, de N elementos voy a tomar K Para poder ordenarlos De N elementos voy a tomar K para poder ordenarlos Eso sería N factorial dividido entre N menos K factorial Un pequeño ejemplo, bastante rápido, bastante simple ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar 3 amigos en una fila de 4 asientos? Mira cómo es que lo analizamos, cómo es que lo pensamos De 4 asientos que hay Debo seleccionar 3 Para poder ubicar a los amigos De 4 asientos que hay Debo seleccionar 3 Ok, debo seleccionar Pero al mismo tiempo importa el orden ¿Sí? Porque no es lo mismo que se siente Abel junto a A Beto O que Abel y Beto estén separados Entonces importa el orden En una variación importa el orden Tenemos entonces El número de maneras será Variación 4 3 De 4 asientos que hay Debo seleccionar 3 ¿Y eso cómo lo resolvemos? Un 4 factorial Dividido entre un 4 menos 3 factorial 4 menos 3 factorial 1 4 factorial 4 por 3 por 2 por 1 Me da un total de 24 Tenemos otra manera de resolverlo ¿Sí? Y esto es importante Porque se puede resolver también Solo por Principio de multiplicación ¿Cómo sería aplicando solo El principio de multiplicación? Tenemos los amigos A, B y C El primer amigo Ángel Vamos a llamarlo Ángel puede seleccionar Cualquiera Cualquiera de los 4 Asientos disponibles ¿Sí? Por ser el primero Él puede escoger Cualquiera de los 4 Y luego viene Vamos a llamarlo Beto Beto puede seleccionar Cualquiera de quién Si Ángel ya se sentó Si Ángel ya se sentó ¿Cuántos asientos Quedan disponibles? Quedan disponibles Solo 3 asientos Entonces ¿Qué va a suceder con Beto? ¿Qué tendrá que suceder con Beto? Beto puede seleccionar Cualquiera de los 3 que quedan Ya se sentó Abel Ya se sentó Beto Ahora viene Carmen Carmen se va a sentar En cualquiera de quién En cualquiera de los 2 asientos Que quedan disponibles Si te percatas El I Se traduce en una multiplicación Principio de multiplicación Y llegamos al mismo resultado ¿Se comprende chicos? ¿Se comprende la variación simple? Bien Vamos a la siguiente diapositiva Tómale la captura Vamos ahora a las variaciones Con repetición Cuando n elementos diferentes Se ordenan Tomándolos de K en K Pero con repetición Variación con repetición De n en K Esto lo vamos a poner Como n en K Tenemos un pequeño ejemplo A ver Si lo intenta resolver Dame un minuto por favor ¡Gracias! De ahí uno nos dice Gerardo Leidy también 81 Milagros también 81 En efecto La variación La cantidad de números Es una variación con repetición Debo seleccionar 4 De un total de 3 Debo seleccionar 4 De un total de 3 Eso será un 3 elevado a la cuarta Que nos da 81 Obviamente también lo podemos hacer Solo con principio de multiplicación Mira cómo sería Aquí tengo el espacio Para las 4 cifras La cantidad de cifras Que puede ocupar ¿Quién sería? En la primera casilla Puedo colocar el 5 Puedo colocar el 7 O puedo colocar el 9 Puedo colocar cualquiera Cualquiera de los 3 Tengo 3 opciones por colocar Y para la segunda casilla También cualquiera de los 3 Y para la siguiente casilla Cualquiera de los 3 El 5, el 7, el 9 Se pueden repetir De igual manera Para la última casilla Tenemos un total De 81 maneras También aplicando solo Principio de multiplicación Disculpen chicos Un momento Vamos con la siguiente diapositiva A ver A ver qué pasó aquí Ya está Vamos ahora con las permutaciones Se denomina permutaciones De n objetos A cada una de las variaciones De los n objetos distintos Dentro de ellos Dentro de ellos Tenemos la permutación simple Se da cuando Los elementos considerados Son todos distintos ¿Sí? Y se ordenan El número de permutaciones Lo vamos a denotar Como p sub n ¿Sí? Y está dado Por la siguiente manera Permutación de n elementos Igual a n factorial Un pequeño ejemplo También de ello ¿De cuántas maneras Diferentes se pueden ordenar A tres mujeres Y dos varones En una fila De cinco asientos Si ellos se deben sentar De forma intercalada Vamos aquí Con un pequeño gráfico Que nos ayuda Mira Primero Debemos ordenar A los tres varones ¿Cómo ordenamos A tres varones? Perdón Tres mujeres Permutación de tres ¿Y cómo ordenamos A dos varones? Permutación de dos Ordenamos a tres mujeres De permutación de tres Y luego ordenamos A los dos varones Permutación de dos Permutación de tres Por permutación de dos Nos daría un tres Factorial por dos Factorial Que nos resulta Al final Doce Vamos a la siguiente Diapositiva Tómale la captura Vamos ahora Con las permutaciones Circulares El total de permutaciones Circulares Diferentes Que se pueden formar Con n objetos distintos Formando una circunferencia O cualquier otra figura Cerrada Es n-1 Factorial Lo denotamos Como permutación Circular Con una letra c En la parte de arriba Con una n De los objetos En la parte inferior Un pequeño ejemplo ¿Cuántas maneras Diferentes Ana Beto Daniel Con sus padres Juan y Luisa Se pueden sentar Alrededor de una mesa Circular De modo que los padres Se sienten juntos Leidy nos dice Doce Gerardo nos dice Seis Mira Hay que tener en cuenta Que los padres Juan y Luisa Van a sentarse Juntos Entonces ellos Si se van a sentar Juntos Se van a sentar Se van a considerar Como si fueran Un solo elemento Gerardo ya se Replicó Me dice doce Milagros también Me dice doce Entonces Aquí tenemos Un elemento Mira Como están juntos Se comportan Como si fuera uno solo Luego Uno de los hijos Otro Y la hija En total Tenemos cuatro elementos Que ordenar En forma circular Ordenar cuatro elementos En forma circular Una permutación De cuatro elementos Circular De cuatro elementos Pero Pero Hay algo más Los padres Internamente Se pueden sentar De dos maneras Puede ser Luisa Juan O podría ser Juan Luisa Internamente Ellos se pueden ordenar De una permutación De dos Por eso Permutación De dos Permutación Circular De cuatro Sería un tres Factorial Y permutación De dos Un dos Factorial Seis por dos Nos da un total De doce Como ya lo había dicho Gerardo Milagros Y Leidy Vamos con las permutaciones Con repetición El número de permutaciones De n objetos De los cuales N1 son iguales Entre sí N2 son iguales Entre sí Y nk Son iguales Entre sí Está dado Por la siguiente Expresión Permutación N elementos Y debajo Colocamos los repetidos Como lo calculamos Como un n Factorial Dividido entre N1 Factorial Por n2 Factorial Por n3 Factorial Hasta nk Vemos el ejemplo ¿De cuántas maneras Diferentes Se pueden ordenar En una Solo aplicarlo Permutación De seis Tres repetidos Dos repetidos Tres rojas Dos azules Cin factorial Tres factorial Por dos factorial La parte creativa Bueno Ya eso lo obviamos Nos da un total De sesenta Combinaciones Las combinaciones Se da cuando No importa El orden Una combinación Es una selección O un grupo De elementos Que se pueden Formar Con parte O con todos Los elementos Ojo con ello Con parte O con todos Los elementos Disponibles De un conjunto Sin tomar en cuenta El orden De estos Dentro de cada grupo Dentro de ello Tenemos las combinaciones Simples Es decir De n elementos Diferentes Vamos a considerar K de ellos Para agruparlos Entonces El número De grupos Diferentes Con k Elementos Distintos Lo vamos a denotar Como combinatoria NK Y ¿Cómo lo resolvemos? N factorial Dividido Con k Factorial N Menos K Factorial ¿Cómo lo resolvemos? Un ejemplo También de ello A una reunión Asisten cuatro mujeres Y seis varones Con ellos Se desea formar Una junta directiva De cinco personas Donde haya Tres mujeres Y dos varones ¿De cuántas formas distintas Se puede formar La junta directiva? Mira De cuatro mujeres Debes seleccionar tres Y de seis varones Debes seleccionar dos No importa el orden En el cual se seleccione ¿Sí? Porque da lo mismo Son tres mujeres Y son dos varones No importa el orden En el cual lo selecciones Como no importa el orden Estamos en una combinación Selecciono Y no importa el orden Combinatoria 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 Así es Correcto Nos da un resultado De 60 Tómale la captura También a ellos Y A ver Tenemos una pregunta Por interno Antes de pasar Ok No te preocupes No te preocupes Regreso ¿Te refieres A esta de acá? ¿Qué? Ok No hay de acá No hay de acá No te preocupes Tenemos las combinaciones Con las combinaciones simples Vemos unas propiedades Vemos unas propiedades Por aquí Propiedades de la combinatoria Mira Combinatoria de n en cero Es lo mismo que Combinatoria de n en n Y eso es igual a 1 La combinatoria De cualquier número En 1 Siempre va a ser n Por aquí La combinatoria de n en k Es lo mismo que La combinatoria de n En n menos k Esta es la que más Vamos a usar ¿Sí? Estas tres En general Estas tres primeras Son las que más Vamos a utilizar ¿Sí? Entonces estas tres Te habría que aprenderlas Por aquí hay otro Poco usado ¿Sí? En análisis combinatorio Poco se usa Se usa más en En álgebra Cuando se ve El número combinatorio ¿No? Para el binomio de Newton Combinatoria de n En k menos 1 Más combinatoria De n en k Esto será igual A la combinatoria De n más 1 En k Por aquí Se puede degradar La combinatoria Mira N menos k más 1 En k Y la combinatoria Me queda en k Disminuido en 1 Por otro lado Si tú tienes La suma De todas las combinatorias La suma De todas las combinatorias Desde 0 hasta n En n Eso me va a dar Un 2 elevado a la n Sí Sí Aquí lo que tenemos Mira Si se puede relacionar Y aquí es donde ya empieza A poder relacionar Con muchas cosas ¿No? Esto sería Combinatoria de n En 0 ¿Quién sería? Conjunto vacío Combinatoria de n En 1 Serían los conjuntos Unitarios Bonita observación Gerardo Para relacionarlo Con conjuntos Combinatoria de n En 2 Son los conjuntos Binarios Mira Entonces tengo Los conjuntos De 0 elementos Conjuntos de 1 elemento Conjuntos de 2 elementos Hasta llegar A los conjuntos De n elementos Estoy sumando Todos los subconjuntos Si sumo Todos los subconjuntos Me da El total De subconjuntos Es decir El número De elementos Del conjunto Potencia ¿Y quién es El número De elementos Del conjunto Potencia 2 elevado A la n Muy bien Gerardo Has podido Relacionarlos Muy bien Sí Cuando vimos Conjuntos Dije A este momento Aprendámoslo Como una fórmula ¿No? Porque eso Proviene del análisis Combinatorio Y justamente Ahora lo estamos Viendo Vemos ahora Las combinaciones Con repetición Y es más Podríamos hacer Miles Miles De cosas Muchas cosas Bonitas Interesantes Con la combinatoria Por ejemplo Cantidad de divisores ¿Recuerdas Cantidad de divisores? Cantidad de divisores Es exponente más 1 Por exponente más 1 ¿Cierto? ¿Recuerdan eso? Cantidad de divisores De un número Claro En el momento Se ve Cantidad de divisores Exponente más 1 Por exponente más 1 Pero ¿De dónde sale eso? ¿Cómo es que se llega A esa fórmula? A esa fórmula Se llega justamente Con análisis Combinatorio Estás haciendo Todas las combinaciones Posibles Que hay con los números Y lo mismo Para la suma De divisores Y todo ello ¿Sí? Es 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 relacionar La matemática Y ahí viene Donde empieza Todo lo bonito ¿No? Pero bueno No hay tiempo Para hacer eso Vamos con la combinatoria Con repetición El número De combinaciones De K objetos Tomados De N objetos De un total De N De un total De N objetos Tú vas a tomar K Pero ahora Los objetos Se pueden repetir 2, 3 O K objetos Pueden ser uno mismo Lo vamos a denotar Como combinatoria Con repetición C, R, N En K ¿Y cómo lo calculamos? Mira Esta combinatoria Con repetición Lo llevamos A una combinatoria Simple ¿Cómo lo llevamos A una combinatoria Simple? Le sumamos Arriba Al superíndice Le sumamos El subíndice Y le restamos Uno O la combinatoria Con repetición N, K Sumo El K Arriba Y le resto Uno Y ya está Está transformado En una combinatoria Simple Vemos el ejemplo ¿De cuántas maneras Diferentes Se podrá comprar Dos frutas De cinco Diferentes Tipos Que venden Ojo Mira Si son frutas Supongamos Que son manzanas Peras No sé Lúcuma Plátano Y fresa Son cinco frutas ¿No? Hemos dicho manzana Pera Lúcuma Fresa Y no sé qué más Pero en fin Tú podrías seleccionar Si no te gustas Si solo te gustan Las manzanas Podrías comprar Dos manzanas Puedo repetir Mi elemento Puedo seleccionar La manzana Pero puedo repetirla Selecciono manzana Y vuelvo a seleccionar Manzana Estoy seleccionando Dos manzanas Puedo repetir O lo mismo Si escoges Este Lúcuma Podrías escoger Dos lúcumas Cuando tengo Que seleccionar Pero Se puede Repetir Estoy en el caso De una combinatoria Con repetición Vamos a seleccionar Dos De un total De cinco Y se puede Repetir Selecciono Dos de un total De cinco Y se puede Repetir Ya sabemos Cómo transformarlo En una combinatoria Simple Nos daría Una combinatoria Seis dos Y eso Resulta ser Quince ¿Se comprende chicos? ¿Se comprende chicos? ¿O hay alguna pregunta Hasta aquí? ¿Se comprende? Ok ¿Se comprende? Tómale la captura Y vamos con los ejercicios de clase A ver Vamos a llevarlo a la pizarra ¿No? Como es usual Vamos a llevarlo a la pizarra Como es usual A ver ¿Dónde está la pizarra? Ya lo borré Ahí está Se visualiza Se visualiza Ya está Ya tenemos la pizarra Ahora ponemos El ejercicio Dame un momento Por favor Ustedes prefieren La pizarra ¿Cierto? Entonces Solvemos Con pizarra No salieron las claves Pero que ya Bueno No importa Beatriz debe ordenar Los peluches Con forma de animales En un estante Con capacidad Para cinco de ellos Ubicándolos En una fila Uno a continuación Del otro Beatriz cuenta Con cuatro osos Y tres monos Todos de diferentes colores Y en el estante Y en el estante No debe haber osos juntos Ni monos juntos De cuántas maneras diferentes Podrá ubicar A sólo cinco de ellos Ahora sí aparece con claves Mira ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay cuatro osos Y tres monos ¿Cierto? A ver chicos Hay cuatro osos Y tres monos Entonces ¿Cómo vamos a hacer Para ordenarlos? Mira Vamos a poner De la siguiente manera Cuatro osos Tres monos Él podría colocar Oso 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 Y luego Mono Y mono De esa manera No hay monos juntos Y no hay osos juntos Ese podría ser Un ordenamiento El otro ordenamiento ¿Quién podría ser? Profe Ahora que empiece con mono Correcto Mono 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 Y para que no estén juntos Los osos Los pone En los medios Para el primer ordenamiento Dime En este En este primer oso ¿Quién podría colocar? Correcto Así es En el primero Cuatro Y para el segundo oso Si ya colocaste Uno Solo te quedan Tres por colocar Ya colocaste Dos ¿Cuántos te quedan Por colocar? Dos Sale la B Me dice Lady Muy bien Lady Y para los monos En el primero Y para los monos Y en el primero Cualquiera de los tres Y para el siguiente Cualquiera de los dos Que quedan Ahora vamos al otro caso El O Lo traduzco como que El O ya sabemos Lo traducimos como un más Y ya saben Lo mismo ¿No? En el primero Cualquiera de los tres monos En el segundo Cualquiera de los dos Que quedan Y en el último El único mono Que quede Para los osos En el primero Cualquiera de los cuatro Y en el siguiente Cualquiera De los tres Que quedan El resto Es multiplicar Chicos Se supone que estás Si ya has terminado La secundaria Es porque sabes multiplicar ¿Cuánto nos da ese resultado? Doscientos Dieciséis Respuesta Alternativa B ¿Se ha comprendido chicos? ¿Se ha comprendido Este primer ejercicio? Vamos con el ejercicio dos Tómale Vamos con el ejercicio dos Corramos esto Vamos con el ejercicio dos De la casa de Rafael A la de Julieta Hay n caminos diferentes Y de esta A la de María Hay un camino más De la casa de Rafael A la de Teresa Hay dos n caminos diferentes Y de esta A la de María Seis caminos menos Si de la casa de Rafael A la de María Se puede ir De setenta maneras diferentes Por los caminos indicados ¿De cuántas maneras diferentes Rafael podría ir Desde su casa A la de María Pasando por la casa de Teresa? Considerando En todos los casos Que no se puede recorrer Dos veces Por un mismo camino Ni pasar dos veces Por una misma casa Entonces mira Vamos a ubicar Las casas de Rafael Julieta María Y Teresa Vamos a colocarlo por aquí La casa de Rafael La casa de Julieta La casa de Teresa Y la casa de María Me dice que De la casa de Rafael Hacia la de Julieta Hay n caminos diferentes De la casa de Y de esta A la casa de María Hay un camino más Entonces por aquí Vamos a tener N más 1 Por otro lado De la casa de Rafael A la de Teresa De Rafael A la casa de Teresa Hay dos n caminos Y de esta A la de María Seis caminos menos Seis caminos menos Sería Dos n menos seis Ahora te dice De cuántas Ah aquí Perdón De la casa de Rafael A la de María Se puede ir De 70 maneras diferentes Mira Para ir de la casa De Rafael Hacia la casa De María ¿Qué caminos Podríamos tomar? Podríamos ir primero Por la casa de Julieta Y al ir por la casa De Julieta ¿Qué tendríamos? Rafael va Hacia la casa De Julieta De n maneras Y del Y de la casa De Julieta A la casa De María De n más 1 O Podría Rafael Ir hacia la casa De Teresa O Rafael puede ir A la casa De Teresa De 2 n Maneras diferentes Y de la casa De Teresa A la casa De María De 2 n Menos 6 ¿Todo esto Cuánto es Según el texto? 70 maneras Diferentes ¿Qué vamos a tener Por aquí? n al cuadrado Más n Más 4 n Al cuadrado Menos 12 n Igual a 70 No voy a resolver Ya la ecuación Quiero que me digas Directo cuánto es La respuesta Cuánto es el valor De n Edson nos dice 5 Gracias Edson El valor de n Resulta ser 5 Si resolver La ecuación cuadrática Creo que Ya es Debe ser un tema Sencillo para ti Ahora Vamos con la parte De la pregunta Nos dice ¿De cuántas maneras Rafael Puede Podría ir De su casa A la de María Pasando por la casa De Teresa Considerando Que no se puede Recorrer dos veces Un mismo camino Ni pasar dos veces Por una misma casa Es decir No puede retroceder ¿No? ¿Quién sería De Rafael Hacia María Pero pasando por Teresa De la casa de Rafael Hacia La casa de María Pero pasando por la casa de Teresa ¿Esto quién resultaría ser? De Rafael Hacia Teresa 2n 2 por n 10 Y De la casa de Teresa Hacia la de María 2 por n Menos 6 10 Menos 6 4 10 por 4 Nos da un total De 40 Se puede ir Entonces De 40 Maneras diferentes La respuesta Lo tenemos En la alternativa Sen Pasamos al siguiente Chicos Ya se fueron Me abandonaron ¿Alguna pregunta? Todo está claro Me dice Lady Ok Bueno Vamos con el siguiente Si no hay preguntas No hay comentarios Vamos con la 3 Sigamos Dice Milagros Ok En la final de natación escolar Se enfrentan Aldo, Beto y Carlos Que nadarán 50 metros estilo libre ¿De cuántas maneras diferentes Podrán ir llegando a la meta? Mira Puede Puede darse Aunque es poco probable Pero puede darse Que los 3 Lleguen en el primer lugar Los 3 juntos Puede darse ese caso Los 3 juntos En primer lugar Si Estamos de acuerdo Puede darse ese caso Los 3 pueden llegar juntos En el primer lugar ¿O qué podría darse? ¿O podría darse el caso De que 2 lleguen en el primer lugar? 2 en primer lugar 1 en segundo lugar ¿Qué otro caso puede darse? ¿O puede darse el caso De que 1 llegue en primer lugar? ¿Y qué más? Y 2 empatados en el segundo lugar ¿Estamos de acuerdo? ¿O podría darse un caso más? ¿Podría darse un caso más? Cada 1 en un lugar Cada 1 En Un lugar distinto ¿No? Estamos de acuerdo Que se pueden dar Todas esas situaciones Ahora Que los 3 lleguen juntos En primer lugar ¿Cómo resolveré Que los 3 lleguen juntos En primer lugar? ¿Cuántas formas Podrán llegar los 3 juntos En primer lugar? Creo que es evidente Solamente hay una manera Los 3 llegaron juntos No hay de otra El O Ya sabemos que es un más Que 2 lleguen en primer lugar Profe Debo seleccionar De los 3 De las 3 personas que hay Debo seleccionar 2 Que van a estar en el primer lugar Y Debo seleccionar a 1 Que va a estar en el segundo lugar 1 ¿Pero de quiénes? Si ya seleccionaste 2 Solo te queda 1 Por seleccionar O Vamos por aquí Debo seleccionar A 1 Que va a ir en el primer lugar Selecciono 1 De los 3 que hay Como ya seleccionaste 1 Te quedan solo 2 Selecciono a los 2 Que van a estar en el segundo lugar Pero me quedaron solo 2 2 de 2 O Cada uno llega en un lugar Ah O sea puede ser A, B, C Puede ser A, C, B Estoy en una En un ordenamiento Una permutación De 3 elementos El resto creo que ya es rápido 1 Más Combinatoria 3, 2 Esto sería 3 por 2 1 por 2 Combinatoria 1, 1 Es 1 No hay ningún inconveniente Por allí Combinatoria 3, 1 Es 3 Combinatoria 2, 2 Ya sabemos que es 1 La permutación de 3 3 por 2 6 Obviamente por aquí 2 con 2 Se cancela Que vas a tener 1 Más 3 Más 3 Más 6 Nos da un total de 13 formas Diferentes La respuesta Lo tenemos en la Alternativa C ¿Se comprende? ¿Se comprende chicos? ¿O hay dudas? ¿Hay dificultad? Yo sé que análisis Combinatoria es uno de los temas Que más Adolecen Por eso es que pregunto Si se está comprendiendo Una conjunta ¿Se prende Mariony? ¿Se prende el ¿Se prende? ¿Se prende? ¿En natación se puede hacer eso? Sí, 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 podría, podría darse, ¿no? Sobre todo que es una competición escolar. Sí, bueno, podría darse, ¿no? Podría darse. En una competencia olímpica, en una competencia olímpica, no. Pero en un campeonato escolar es posible. Poco probable, es poco probable, sí, pero es posible. Sí, en un examen, en un examen sí se podría, en un examen sí tiene un mayor rigor, ¿no? Y se coloca todo para que no haya ambigüedad. Bueno, chicos, tenemos que hacer un receso, ¿sí? ¿Nos corresponde receso? Nos corresponde receso, chicos. Pauso la grabación. Continuamos, chicos, ya nos toca continuar. Nos toca continuar, ya se acabó. Eso que no dices conocer qué es. Se acabó el receso. A ver, nos toca, nos corresponde ver el ejercicio 4, ¿cierto? Sí. Vamos por aquí. A ver, ¿cómo sale? Ahí va. Nuevamente salió sin alternativas. A ver, dame un momento. Ahí está. Ahora sí. Joaquín debe ingresar una contraseña escribiendo primero siete letras en mayúscula y escribiendo al final un dígito impar. Joaquín recuerda que las letras son A, B, C, repitiéndose estas tres, dos y dos respectivamente. Pero, no recuerda su orden en la contraseña. ¿Cuántos intentos como mínimo deberá realizar para ingresar la contraseña correcta? Mira. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete espacios para las letras. Y luego un dígito, ¿no? Ya está. ¿Las letras quiénes son? Tres veces A. Entonces A. A. Y A. Luego dos veces B. Y dos veces la letra C. Luego un dígito, pero ojo. Esto tiene que ser un dígito impar, ¿no? Eso es lo que nos dice. Un dígito impar. Para esta primera parte, ¿qué es lo que tenemos? Para esa primera parte, ¿qué es lo que tenemos? Una permutación de siete elementos. Son siete letras. Es una permutación de siete elementos. Pero hay elementos repetidos. El A está tres veces, el B está dos veces y el C está dos veces. Y para colocar un dígito y multiplico, ¿qué dígito impar? ¿Quiénes son los dígitos impares? Uno, tres, cinco, siete y nueve. ¿Cuántas opciones tengo para colocar aquí? Tengo que seleccionar uno de los cinco disponibles que hay. El resto es parte operativa, chicos. Una vez que se hace el análisis, el resto es parte operativa. Súper sencillo. Siete factorial. Tres factorial. Dos factorial. Dos factorial. Combinatoria cinco en uno es cinco. Vamos. ¿Alguien lo operó? ¿Alguien lo multiplicó ya? ¿O a alguien ya le pasaron la clave? La A, mil cincuenta. Ok, mil cincuenta. La respuesta en la clave A. ¿Te pasaron la A? Ok, Kenny. No, sí, ustedes ya tienen hasta la semana dieciocho. Creo que ya la tienen pirateada ya. La diabla, ¿no? Hasta la veinte. Pero no hay veinte. La diabla, ¿no? El próximo ciclo. El próximo ciclo ya lo tienen pirateado. Para eso son bravos ustedes. Lo más chistoso que me quieren, me quisieron vender mis clases del súper intensivo. Me hice pasar como alumno y me quisieron vender mis clases del súper intensivo. Cuarenta soles las querían vender. ¿Cómo que gracias por el dato, Kenny? O sea, apoyas la piratería. Hay algunos que venden hasta su alma, venden. Andrea lo vende a treinta. Ah, o sea, me lo vende más barato, Andrea. Mi propia clase me lo vende más barato. Dos soles, dice Donato. Tampoco vale mi clase. Gracias, Donato. Ah, dos lingotes. Nadie te paga eso, Donato. Vamos con el ejercicio cinco. Mira, Emanuel, Darío, Gerson y Oscar asisten a una conferencia sobre planificación familiar con sus respectivas esposas. Encontrando únicamente una fila con 11 asientos, todos desocupados. ¿De cuántas maneras diferentes se podrán ubicar todas estas personas si cada esposo desea sentarse junto a su respectiva esposa? Bueno, no los dejan hacer nada. No es que desean, ¿no? No es que desean sentarse junto a su respectiva esposa. Yo creo que es más una orden, ¿no? Sí, no te preocupes, lo retrocedemos. Ahí está la cuatro. Tres, dos, uno, borramos la cuatro. Aparece ya la cinco. No hay de qué, no hay de qué, milagros. Entonces, mira. Son 11 asientos que hay desocupados. Vamos a colocar aquí los 11 asientos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Por aquí está Emanuel. Por aquí estará su esposa. Vamos a llamarlo. No, no lo voy a llamar E porque se va a confundir, ¿no? Ok, la cuatro. Ok, me están pidiendo la cuatro por interno. Luego lo ponemos, no te preocupes. Ah, ok, claro, claro. Claro, gracias por la idea. Ese uno. Ah, también podría ser ese uno, ¿no? Ese uno, esposa uno. Luego viene Darío. Me gusta más que ese. Con su esposa dos. No es su segunda esposa, es la esposa de Darío. Luego viene Gerson y la esposa tres. Luego viene Oscar y la esposa cuatro. Tienen que sentarse juntos. Siempre se van a sentar juntos, te dice. Y eso nosotros ya lo hemos comprendido, ¿no? Si se sientan juntos, es un solo bloque. ¿Sí? Es un solo bloque. Ahí está. Entonces, mira. ¿Cuántos? Si se van a sentar juntos, esto es un espacio. Esto es un primer espacio. Vamos a ponerlo así. Esto es un primer espacio. ¡Epa! No sale. Ahí, ahora sí. Esto es un primer espacio, un segundo espacio, un tercer espacio, un cuarto espacio, un quinto, un sexto y un séptimo. De siete espacios disponibles que hay, ¿cuántos debo seleccionar? De siete espacios disponibles que hay, debo seleccionar cuatro. ¿Importe el orden en el cual lo seleccione? Sí, importa el orden en el cual lo seleccione, ¿no? Porque puede estar primero Emanuel con su esposa o podría estar primero Darío con su esposa. Ah, importa el orden. Bueno, entonces, si selecciono e importa el orden, estoy en una variación. De siete espacios, debo seleccionar cuatro. ¿Y luego? ¿Y qué va a suceder luego? Internamente ellos podrían ordenarse. Podría ser Emanuel con su esposa o podría ser su esposa y luego Emanuel. Internamente tengo una permutación de dos para la primera pareja. Y para la segunda pareja también una permutación de dos. Y para la tercera pareja también una permutación de dos. Y para la cuarta pareja una permutación de dos. ¿Esto en qué se transforma? Ah, ok, profe. ¿Siete factorial? La diferencia, siete menos cuatro, tres factorial. Permutación de dos es dos. Dos por dos por dos por dos, cuatro veces, dos a la cuarta. Vamos, ayúdame. Esto sería siete por seis por cinco por cuatro. Por tres factorial arriba con tres factorial abajo se cancela. Dos elevado a la cuarta, ¿cuánto te da? Dieciséis. ¿Me ayudas con ese resultado? ¿Sí? Seis mil setecientos veinte. ¿Ok? A ver, Lady me dice trece mil cuatrocientos cuarenta. ¿A quién le creemos? Milagro, me estás engañando de nuevo. Trece mil cuatrocientos cuarenta. Te olvidaste de un dos. Así como te olvidaste de él. No, de él no te olvidas todavía, ¿no? Ya fue. Eso dices. Eso dices. Mira, vamos a resolverlo de otra manera. ¿Sí? Aquí me parece una manera un poquito... Bueno, es correcto el razonamiento. Ahora hay otro. Uy, uy, uy. Mira aquí, vamos a hacerlo de otra manera. ¿Sí? Empiezo el razonamiento... Empiezo muy similar el razonamiento. Es decir, va Emanuel y su esposa. Luego está Darío y su esposa. Luego está Gerardo y su esposa. Luego está Oscar y su esposa. ¿Sí? Voy a ir colocando aquí los asientos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once asientos. ¿Sí? Y ya sabemos que ellos se van a sentar juntos y se van a sentar juntos. Se comportan como un solo bloque. Te digo que el razonamiento al inicio es exactamente el mismo. Y aquí cambio la forma de pensar. Cambio el razonamiento. Hay tres asientos que van a estar vacíos. Entonces, si esos asientos van a estar vacíos, le pongo vacío, le pongo vacío y le pongo vacío. ¿Qué es lo que he conseguido ahora? Tengo que ordenarlos. Tengo que ordenarlos, pero hay tres elementos repetidos. ¿Cuántos son los elementos que tengo que ordenar? Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son siete los elementos que debo ordenar. ¿Ok? Son siete elementos que debo ordenar y hay tres repetidos. ¿Eso quién será? Una permutación de siete, donde hay tres elementos repetidos. Y luego tengo que ordenar a las parejas. ¿Cómo ordeno a las parejas? Permutación de dos. ¿Cómo ordeno a la segunda pareja? Permutación de dos. A la tercera pareja, una permutación de dos. Y a la cuarta pareja, una permutación de dos. Observa a qué vamos a llegar. Siete factorial. Tres elementos repetidos. Permutación de tres. O tres factorial, perdón. Permutación de dos. Dos. Cuatro veces elevado a la cuarta. Observas que llegamos al mismo resultado. Trece mil cuatrocientos cuarenta. Entonces tenemos, podemos tener diferentes formas de razonarlo, pero llegar a la misma respuesta. ¿Se comprende? ¿Se comprende, chicos, eso? ¿O hay alguna pregunta, quizás? ¿No puede haber un asiento vacío entre cada pareja? Sí puede haber. Sí puede haber. Justamente por eso es que los permuto. Por eso es justamente que los ordeno. ¿No? Entonces, mira. Podríamos haber hecho esto. Podríamos haber hecho esto. Mira. Voy a mover esto por acá. Felizmente esto me permite. Felizmente la pizarra digital me permite hacer esto. ¿No? Y puedo haber colocado por aquí. Así. Igual tengo una permutación de cuántos elementos. Tengo una permutación de siete elementos donde hay tres elementos repetidos. ¿Va a ese sentido la pregunta, Milagros? ¿O va en otro sentido la pregunta? No lo sé. Ah, ok, ok, sí. Sí, yo sé que con variación a veces es un poquito difícil visualizarlo. Con permutación quizás es más natural, ¿no? Bien, entonces tómenle la captura y vamos con el siguiente ejercicio. ¿Va a ese sentido la pregunta? ¿Va a ese sentido la pregunta? Bueno, este es un tema muy, muy bonito, análisis combinatorio. Cuando yo ingresé a Pre-San Marcos, ingresé como profe a Pre-San Marcos, ingresé con este tema. Este fue mi tema de exposición, análisis combinatorio. Y gracias a ello, gracias a ello quedé en la pre, ¿no? Ejercicio seis. Nos dice, Samantha le pide a Berenice que le alcance un cesto, de un cesto de frutas, cuatro mangos y al menos tres guanábanas. En dicho cesto hay seis mangos y cinco guanábanas. Ok, vamos a dibujar por aquí el cesto. Un bosquejo, nada más, ¿no? No tenemos por qué hacerlo con precisión. En el cesto, ¿qué hay en el cesto? En dicho cesto hay seis mangos y cinco guanábanas. Seis mangos. Cinco guanábanas. Bien. Ahora, dice que le alcance cuatro mangos. Ok, mira. Podrían ser cuatro mangos y te dice al menos tres guanábanas. Al menos tres. Es decir, podrían ser tres guanábanas. O podría darse el caso de cuatro mangos y ¿qué más? Y cuatro guanábanas. Porque me dice al menos, como mínimo tres. O podría darse el caso de cuatro mangos. ¿Y qué más? Y cinco guanábanas. ¿Cierto? La C, me dice Gerardo. En efecto, sale la C. Confirma milagros. Correcto. Muy bien. Entonces, mira. ¿Cómo selecciona cuatro mangos? Ah, profe. Selecciona cuatro de un total de seis. ¿Cómo selecciona tres guanábanas? Selecciona tres. ¿De un total de cuántos? De un total de cinco. ¿Sí? O, ya sabemos que el O es suma. Cuatro de un total de seis. Cuatro guanábanas. Cuatro de un total de cinco. O, ya sabemos que el O es suma. Selecciona cuatro mangos de un total de seis. O, perdón. Y selecciona cinco guanábanas de un total de cinco. Todos tienen combinatoria seis, cuatro. Puedo factorizar la combinatoria seis, cuatro. Ya, esto es habilidad operativa. Me queda combinatoria cinco, tres. Más combinatoria cinco, cuatro. Más combinatoria cinco, cinco. Esto será seis por cinco, treinta. Treinta entre dos, quince. Quince multiplicado por, ayúdame, diez, cinco por dos. Cinco por dos, el trece cancela. Me queda diez, más cinco, más uno. Dieciséis por quince, nos da el resultado de doscientos cuarenta. A ver, no escribió. Doscientos cuarenta. Ya la respuesta en la alternativa C. Ya comprendido, chicos, pasamos al siguiente, a las siete. La siete voy a hacerlo en la diapositiva porque está bien diseñado en la diapositiva. Me habías pedido, a ver, perdón, me habías pedido por interno. Sí, me habías pedido, discúlpame. Sí, me estaba olvidando, discúlpame. El ejercicio cuatro me habías pedido por interno, sí. Dame un momento, por favor, lo vuelvo a poner. Sí. Sí, discúlpame, me había olvidado. Bueno, las seis. Vamos a compartir esto. No está compartiendo. Ahí está, ¿no? Entonces. A ver, ¿qué pasó? No está compartiendo. 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 Gracias. Sí, la plataforma me ha botado. La plataforma me sacó. Estaba proyectándolo y me sacó la plataforma. Me desconectó. Ya tomaste la captura de la 4, ok. Sí, puede ser. Bien, entonces vamos con el siguiente. No, sí, a veces hay esos pequeños inconvenientes, ¿no? Vamos con la 7, a ver, espero que aparezca. Ya apareció, ¿no? Entonces, en la 7 me dice. Una familia de 9 personas está conformada por 6 niños y 3 adultos. A la hora del almuerzo todos visitan un restaurante y deben ubicarse de forma equitativa en tres mesas circulares, numeradas del 1 al 3, dispuestas en una fila. De modo que haya un adulto en cada mesa. De cuántas maneras diferentes podrán ubicarse. Mira, son tres adultos, seis niños. Tengo la primera mesa, la segunda mesa y la tercera mesa. Están numeradas, 1, 2 y 3. ¿Qué sucede para la primera mesa? En la primera mesa, ¿qué debemos hacer? Debemos seleccionar a un adulto. ¿Y qué más debemos seleccionar? Debemos seleccionar un adulto de los tres que hay para poder colocarlos en esta mesa. Y debemos seleccionar también a dos niños de los seis que hay para poder colocarlos en esta mesa. Entonces, vamos aquí, como te decía. De los tres adultos se elige un adulto. De los seis niños se eligen a dos niños. Y después que ya seleccioné quiénes van a estar en esta mesa, ¿qué debo hacer? Después que ya los seleccioné, debo ordenarlos. Ordenarlos de forma circular. Se permuta circularmente. ¿Qué más debemos seleccionar? Para la segunda mesa. Mira, si ya escogiste a un adulto, ¿cuántos adultos quedan? Habían tres adultos, pero ya seleccionaste uno en la primera mesa. ¿Cuántos adultos quedan? Quedan dos adultos. De los seis niños, ya colocaste a dos niños en la primera mesa. ¿Cuántos niños te quedan por colocar? Quedan cuatro niños. Entonces, mira, de dos adultos que hay, debo seleccionar a uno. Y de cuatro niños que hay, debo seleccionar a dos. Luego que ya los seleccioné, debo ordenarlos en la mesa. Por lo tanto, se permuta circularmente. Para la siguiente mesa. ¿Cuántos niños quedan? ¿Y cuántos adultos quedan? Ya colocaste un adulto aquí, ya colocaste un adulto en la segunda mesa. Solamente queda un adulto por seleccionar. Y también solo quedan dos niños por seleccionar. De un adulto y dos niños, se elige a un adulto y dos niños. Y luego lo permutamos circularmente. ¿Cómo se selecciona? ¿Cómo se elige? Tengo que elegir a uno de un total de tres, combinatoria. ¿Cómo se escoge a dos niños de un total de seis? Combinatoria, seis, dos. ¿Y cómo se ordena circularmente a tres elementos? Una permutación circular de tres. El i, ya sabemos que el i, multiplicar. Aquí, ¿cómo se elige a uno de un total de dos? Combinatoria, dos, uno. ¿Cómo se elige a dos niños de un total de cuatro? Combinatoria, cuatro, dos. ¿Cómo se permuta circularmente a tres elementos? Permutación circular de tres. Por este otro lado. Seleccionar a uno de un total de uno, es uno. O combinatoria, uno, uno, si gustas. Combinatoria, dos, dos. Y ordenarlo circularmente, una permutación circular de tres. Vamos, chicos, me ayudas con la parte operativa. A ver, ¿qué ayudo por aquí? Tres por quince por dos, multiplicado por dos por seis por dos, y multiplicado por uno por uno por dos. Esto nos da un resultado de cuatro mil trescientos veinte. La respuesta en la alternativa A. La respuesta en la alternativa A. ¿Se ha comprendido, chicos? ¿O hay algún inconveniente, alguna duda? ¿O hay algún inconveniente, alguna duda? ¿Se comprende, lady? ¿Ok? Solo lady, los demás, bueno. Vamos con el ejercicio ocho, entonces. Dice, ejercicio ocho. Un grupo de amigos conformado por seis varones y seis mujeres acuden a un restaurante. Al llegar al restaurante, observan que solo hay dos mesas circulares disponibles. Una con mantel rojo y otra con mantel azul. ¿De cuántas maneras diferentes podrán ubicarse de forma equitativa en ambas mesas? De modo que en cada mesa, los varones y mujeres se ubiquen alternadamente. Mira, vamos a poner por aquí seis varones, seis mujeres. La mesa roja, la mesa azul. Deben sentarse de forma equitativa. Es decir, aquí deben haber tres varones y también deben haber tres mujeres. De igual manera, aquí, de forma equitativa, tres varones y deben haber tres mujeres. ¿Qué va a suceder entonces? Mira, primero debemos seleccionar a los tres varones que van a estar aquí y luego debo seleccionar a las seis mujeres. Se escoge tres varones, tres mujeres y se fija uno de ellos, el resto se permuta. Mira, ¿cómo escogemos a tres varones de un total de seis? Combinatoria, seis tres. ¿Cómo se escoge a tres mujeres de un total de seis? Combinatoria, seis tres. ¿Luego qué? Tengo que ordenarlos. ¿Cómo los voy a ordenar? Sencillo, vamos a fijar a uno de ellos. Vamos a fijar a este varón. Este varón lo vamos a mantener fijo. Si ese varón lo mantenemos fijo, ¿ahora qué tenemos que hacer? Permutar a los dos varones que quedan. ¿Cómo permutamos a los dos varones que quedan? Una permutación simple de dos. Y para permutar a las tres mujeres que quedan, una permutación de tres. Por otro lado, vamos con la segunda mesa, con la mesa azul. Y multiplicar. Vamos a fijar ahora, pero vamos a fijar a una mujer. Ojo que la selección, seleccionar tres varones de los tres que quedan y seleccionar tres mujeres de las tres que quedan. Fijamos a una mujer. Y ahora hay que ordenar a los tres varones. Ordenamos a los tres varones con una permutación de tres. Y ordenamos a las dos mujeres que quedan con una permutación de dos. Lo que nos queda es la parte operativa. Multiplicar. Sumar 20 por 20 por 2 por 6 por 1 por 1 por 6 por 2. ¿Ya tienen la respuesta? Lady ya tiene la respuesta, creo. Edson me dice la A. Lady también 57.600. Así es. Tenemos ya la respuesta en la alternativa A. La respuesta en laización. La respuesta en el Laboratory, Elsa. La respuesta en lainea. Es una respuesta en la información de los tres. Es una respuesta en la veremosión de los tres noestar. La respuesta en la ёсcoa. La respuesta en la clave en la información. La respuesta en la водona. La respuesta en la Entonces en la investigación. Oye, la respuesta en la social��요. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con la 9. Tómale la captura a esta 8 para poder ir con la 9. Una caja de cartón contiene en su interior 8 bolas idénticas. Dichas cajas solo tienen 6 orificios, numerados del 1 al 6, por donde se pueden extraer dichas bolas. ¿De cuántas maneras diferentes se podrá extraer una por una todas ellas? A ver, mira, ¿cómo vamos con este razonamiento? Hay 8 bolas idénticas. Yo podría utilizar un orificio para extraer cada una de ellas, ¿cierto? Extraigo una bola por el orificio 1, una bola por el orificio 2, una bola por el orificio 3, una por el orificio 4 y así cada una. Pero, profe, me van a quedar dos bolas. Si ha extraído una por cada una de los orificios, van a quedar dos. ¿Qué va a tener que suceder? Vas a tener que repetir alguna de las, de las, de los orificios. Se va a tener que repetir. Entonces, ¿debo seleccionar cuántos? Debo seleccionar 8 orificios para poder extraerlos. Debo seleccionar 8 de un total de cuántos que hay. Debo seleccionar 8 de un total de 6. Mira, aquí vemos justamente ese análisis. ¿Podría extraer 1, 1, 1, 1? O podría extraer 1, 1, 1, 2. O podría extraer 6, 6, 6, 6. ¿Bien? Una combinatoria con repetición. Se puede repetir el orificio de salida. Combinatoria con repetición. Debo seleccionar 8 de un total de 6 que hay. ¿Cómo selecciono 8 de un total de 6 que hay? Combinatoria con repetición. Lo transformo a una combinatoria simple. Y se queda en una combinatoria 13-8. ¿Cómo resolvemos la combinatoria 13-8? Día directo. 1, 287. Tómale la captura. Tómale la captura respectiva, la respuesta de la clave C. Y vamos al siguiente ejercicio. En la 10. Muy similar. El razonamiento va a ser muy similar. Brenda ingresa a la pastelería Dulcinea. Que solo dispone de tortas de chocolate, frambuesa, maracuyá y lúcuma. Brenda desea comprar 7 tortas. Y la pastelería tiene cantidad suficiente para atenderlas. Cualquier pedido que sea. ¿De cuántas maneras diferentes podrá realizar su compra? Mira, hay suficientes tortas de chocolate para hacer su pedido. Cantidad suficiente de tortas de frambuesa, cantidad suficiente de tortas de maracuyá y cantidad suficiente de tortas de lúcuma. Ella podría pedir una torta de cada uno de ellos. Una de chocolate, una de frambuesa, una de maracuyá, una de lúcuma. Pero tiene que escoger 7. Si tiene que escoger 7, está obligada a volver a escoger alguna de ellas. Entonces, está obligada a repetir. Tiene que seleccionar, pero al mismo tiempo puede repetir. Vamos, cuando tiene que seleccionar, pero al mismo tiempo tiene que repetir. ¿En qué estamos? En una combinatoria con repetición. Combinatoria con repetición. Debes seleccionar 7 de un total de 4 disponibles que hay. ¿Cómo selecciona 7 de un total de 4? Lo transformamos a una combinatoria normal que sería 10-7. Y la combinatoria de 10-7 es lo mismo que 10-3. 10 por 9 por 8 sobre 1 por 2 por 3. Que nos da un total de 120. La respuesta en la alternativa A. Les muestro ahora las respuestas de los ejercicios propuestos. Y dime, ¿cuál de los propuestos te parece complicado para poder resolverlo? Gracias. Gracias. ¿Cuál de los propuestos te parece complicado para resolverlo, chicos? La 9 me dice milagros. Ok, vamos con el ejercicio 9 de los propuestos. ¿Tu último examen cuándo es, chicos? Su último examen, el cuarto examen, ¿para qué fecha lo tienen programado? La próxima semana. O sea, justo al terminar la semana 18. Termina 18 y el domingo 18 es el examen. Si es que no lo posponen, no creo que lo pospongan ya a milagros, ¿no? Con la pre nunca se sabe. Bueno. Sí, a veces ha habido dificultades, ¿no? Que se han tratado de superar. Arturo ingresa a un castillo que tiene 13 habitaciones numeradas del 1 al 13. Entonces, en cada habitación hay cuatro baúles rotulados con R, G, D, Z, conteniendo rubíes, esmeraldas, diamantes y zafiros, respectivamente. Arturo escoge una habitación y luego tres baúles. Ok. ¿De cuántas maneras diferentes podrá elegir los baúles si entre ellos debe estar el baúl de esmeraldas? Ok. ¿Qué harían con un baúl de rubíes, chicos? O de rubíes. ¿Qué harías si tuvieses un baúl de diamantes? O de zafiros. Para cinco ciclos más. Lo intentaría cinco ciclos más. Eso te alcanza para cinco vidas. O bueno, dependiendo tu estilo de vida, ¿no? Pagarse una U en el extranjero. O de rubíes. La U en la U en el extranjero. Y no la disculpa. Mira, cuando ingresa a un castillo que tiene trece habitaciones y en cada habitación hay cuatro baúles, luego te dice, Arturo escoge una habitación. ¿De cuántas maneras puede escoger la habitación? Tiene que escoger una habitación. ¿De un total de cuántas? De un total de trece disponibles. ¿Sí? Lo primero que tiene que hacer es escoger la habitación. Selecciona la habitación. Y luego de seleccionar la habitación, ¿qué tendrá que hacer? Y luego, y luego debe seleccionar, ¿qué? Debe elegir, debe elegir, ¿dónde está? Tres baúles. Pero de esos tres baúles, de esos tres baúles que va a seleccionar, perdón, aquí lo resalté con otro color. De esos tres baúles que va a elegir, entre ellos ya debe estar el baúl de esmeraldas. Si ya está el de esmeraldas, ¿cuántos debes seleccionar? ¿Cuántos debes seleccionar? ¿Debes seleccionar tres o cuántos debes seleccionar en realidad? Debes seleccionar solo dos baúles. Porque el de esmeraldas siempre tiene que estar. Entonces, va a tener que seleccionar dos baúles. Pero, ¿de cuántos disponibles? ¿Quiénes son los baúles que están disponibles? ¿Está disponible el de rubíes? ¿Está disponible de quién? ¿El de diamantes? ¿Y está disponible el de zafiros? Profe, ¿el de esmeraldas no está disponible? No está disponible porque ya lo escogió. Ya escogió el de esmeraldas. Los otros dos que va a seleccionar tienen que ser de estos tres disponibles que hay. Rubíes, diamantes y zafiros. Entonces, el resto ya es parte operativa, ¿no? Trece multiplicado. Tres. Y esto nos da un total de, si me ayudas, trece por tres, un insulto a tus capacidades, treinta y nueve. La respuesta en la clave B. ¿Se comprende? ¿Se comprende quién me lo pidió? ¿Quién me pidió este ejercicio? Milagros, ¿no? ¿Se comprende milagros? Ya se durmió milagros, ya. Ya está almorzando, ya se fue a almorzar, ¿no? ¿No hay de qué milagros? ¿No hay de qué milagros? La respuesta, ¿no? ¿Se comprende? ¿Se comprende? ¿The ¿Alguna otra pregunta? Ok, no te preocupes, no te preocupes. Gracias, tutora. Desde la 3. ¿Prefieres lo que yo resuelto o la diapositiva? Vamos con la diapositiva. ¿Sí? Y luego cualquiera. Ok, ya bueno. Vamos con diapositivas. A ver, por aquí tienes las soluciones. No soy yo, por si acaso. 1, 2, ahí está la 3. Vamos con la siguiente. Lo ponemos así mejor. De manera rápida, la 3. La 4. 5. La 6. La 7. 5. Vamos con la 8. Vamos con la 9. 6. Y vamos con la 10. 6. Vamos, no te preocupes. Vamos con la respuesta de los propuestos, por si no lo tenías. Y luego, bueno, la encuesta. Es una respuesta usual que ya estamos acostumbrados, ¿no? Sí. Yo, bueno. La 10. Y luego, vamos con la 10. Y bueno, la 11. gracias por la atención el día de hoy bien chicos, eso es todo pauso la grabación y nos vemos la próxima semana la próxima semana sería nuestra última clase chicos traen bocaditos para compartir